No te salga de mi brazo Sigues echada en la hierba Quiero amarte paso a paso Recorrerte como hiedras No te salgas de mi brazo Que mis brazos son cadenas Quiero que por mí, mi mano Hoy de ti se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos dije las estrellas Y en mi espalda siente el frío De la oscura noche que te acercas Yo te soltaré en espacio Lentamente, ya sin fuerza Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba Quiero que nos conjuntamos Con el paso y con la tierra Como espiga y como árbol Como rama y hoja seca No te salga de mi brazo De mi brazo con cadenas Quiero amarte paso a paso Recorrerte como hiedras Recorrerte como hiedras Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brilla la estrella Y en mi espalda siente el frío De la paz